Audi se electrifica y no se electrifica, para ello ha creado su primera electrolinera. ¿Dónde? En Nuremberg, en el centro de una ciudad. ¿Por qué? Porque es donde hace más falta, según los ingenieros de Audi, los desarrolladores a nivel eléctrico. Mucha gente no tiene acceso a Wallbox o a una recarga rápida dentro del entorno urbano y esa es la razón de ser de esta primera electrolinera que se irá expandiendo primero por Alemania y luego por el centro de Europa. No sabemos cuándo llegará a nuestro país. Seis puntos de carga de 300 kilovatios que se alimentan gracias a acumuladores creados con baterías en su segundo ciclo de vida. La verdad es que es una pasada y bien pensado. Vamos a conocerlo. Nos comenta Audi que el 60% de los habitantes de las ciudades alemanas no tienen opción si compran un coche eléctrico de cargar en su casa y este porcentaje podría ser perfectamente extensible a nuestro país. Esta es la razón por la que nacen los Audi Charging Hubs, un conjunto de supercargadores urbanos para quien sólo necesita una recarga semanal o puntual como punto de partida para viajes largos. El modus operandi es fácil. A través de una app reservas tu slot de recarga de 45 minutos como máximo. En este periodo Audi te ofrece unas instalaciones premium para descansar, trabajar, tomar un café y todo sin padecer las inclemencias del tiempo. Estos supercargadores urbanos se nutren de acumuladores cúbicos de 2,4 metros creados a partir de baterías de iones de litio recicladas y con una capacidad total de 2,45 megavatios hora. Su recarga es continua a partir de energías renovables que se suman a los paneles solares para ofrecer 6 puntos con hasta 320 kW de potencia de carga. Su ubicación siempre estará en núcleos urbanos, cerca de rutas principales de tráfico o destinos de ocio. Gracias. 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 Gracias.